Música Zócalo, hidalgo, chavagano, cruzado a un millón de veces Eterito, salvo en la puerta, pero siempre hay alguien que me va a morar en tu piel Y cuando me has dicho que soy yo en ti Sé que es mi acuerdación, pero a qué ha acabado este patrón No sé si volveré a salir Música Tomo pastillas, bledones, chobras, chingres y salvapidas Tengo ya seis juegos de agujas, ocho cúter, ciencientas flores Creo que me han crecido ya el pelo con la barba y las arrugas No sé cuál es de día y de noche Que no sé si uno lleva cien años aquí dentro Y cuando me has dicho que soy yo en día Sé que tú te acuerdación, pero a qué ha acabado este patrón No sé si volveré a salir Y hay veces que te empiezo a extrañar Y me dan balas de llorar Pues tu cara no puedo recordar Y no sé si te vuelvo a besar Cerca de una mujer hermosísima Con unas curvas peligrosísimas Una belleza exótiquísima Y ella anda viajando en el metro Por supuesto que no es tan bella como las mujeres Que se dan por estas latitudes, ¿verdad? Pero Bueno, esta mujer se llama Rarotonga 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 Gracias.